Señoras y señores, damas y caballeros Vamos a presentar otro exitazo para ustedes Díselo Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Quiero ser el dueño de tu corazón Te amo, te amo, te amo mi amor Quiero ser el dueño de tu corazón Oye mami Eso Siéntelo, escúchalo Éxito, éxito, éxito Y en la voz de tu amiga Del día Junta Junten los arreídos del escenario Y donde está la mancha más alegre Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Cinturita, galerita Cinturita, galerita Cinturita, galerita Díselo Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto aquí, viviendo dentro de ti Es mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me lombra en la oscuridad Yo por siempre Yo por siempre en tu regreso quiero soñar Eres tú, mi corazón Que me sirve en ti Muévase, muévase Muévase, muévase Eso Ay amor mío Mi cosa, cariño mío Eres mi vida Tienes más Eres mi cielo Allá Todo para ti Y tú también para mí, chiquita linda ¿Dónde están los graccioncitos enamorados? Salen todo el mundo, dice ¡Vamos! ¡Enamorados arriba! ¡Enamorados arriba! ¡Enamorados arriba! ¡Vamos, chicas! ¡Y una muestecita a las chicas! ¡Ey! ¡Y una muestecita a los chicos! ¡Sí! ¡Y una muestecita a las chicas! ¡Las chicas o los chicos! ¡Dice! ¡Quiero ser tu alma y tu corazón! ¡Para estar viviendo dentro de ti! ¡Ay amor! ¡Te juro que quiero estar junto a ti! ¡Viviendo dentro de ti! ¡Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol! ¡Y mi estrella que me ilumbra la escuridad! ¡Yo por siempre en tu caso quiero soñar! ¡Eres tú mi corazón que me hace vivir! ¡Vuelvanse todos los corazones! ¡Vuelvanse todos los corazones! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse todos los corazones! 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 Y ese pasito a las mujeres Y ese pasito a los varones Y ese pasito a las mujeres Cervezas arriba Lomasos arriba Cervezas arriba Vamos a bailar Y el grupo más allá de dónde está él Por ahí Tómate una cerveza Tómate otra cerveza Tómate una cerveza Sin durita Caderita Sin durita Caderita Sin durita Caderita Pasito más delante Pasito para atrás Pasito más delante Pasito para atrás Pasito más delante Pasito para atrás Vamos chicas Así 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 Sabrosito Como te gusta ¡Respíjate! ¡Respíjate!